¡Ey, chelitas arriba! ¡Ey, ey! ¡Y arriba! ¡Lukeños! ¡Arriba! ¡Lukeños! ¡Arriba! ¡Lukeños! ¡Arriba! ¡Arriba, Luko! ¡Arriba, Luko! ¡Otra vez! ¡Lukeños! ¡Arriba, Luko! ¡Arriba! 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 ¡Y de aquí! ¡Vaya! ¡Y de aquí! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! Perdóname corazón Si alguna vez fíjalo contigo 1994 Años vividos Niña, en algo yo te fallé No fue tu mejor corazón Y tú no sabes muy bien Niña, en algo yo te fallé